Cuasar TV te invita al concierto de Fernando Delgadillo, celebrando 25 años de carrera. Viernes 2 de septiembre, 21 horas, Teatro Morelos, un concierto para enamorados. Cuasar TV en los mejores espectáculos. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Este martes inició lo que es la tercera arribazón de tortugas golfinas que salen a desovar en la playa de Ixtapilla, en la actual temporada de anidaciones del 2011, en un grandioso espectáculo natural de vida en el que miles de hembras llenaron este santuario michoacano de la tortuga marina, ubicado en el municipio de Aquila, en el kilómetro 180 de la carretera costera de Michoacán, la Rúa Federal México 200. Los voluntarios del campamento Tortuguero invitaron a todo mundo a visitarlos en Ixtapilla, a presenciar este gran espectáculo de la naturaleza que solo se ve en pocos lugares del planeta. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Un enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano y un grupo armado, registrado la madrugada de este martes en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, dejó un saldo de ocho sicarios muertos. Los hechos se registraron alrededor de las cinco y media de la mañana en el tramo carretero Tacámbaro-Tecario, a la altura del poblado de Las Blancas, lugar por donde circulaba por lo menos 15 sujetos, a porto de tres camionetas de lujo, una de ellas una Ford Lobo FX color blanco con placas MW-158-97. Al encontrarse con los militares, los pistoleros abrieron fuego en su contra, acción que fue repelida por los elementos castrenses, iniciándose un fuerte enfrentamiento. La camioneta, baleada junto con todo lo decomisado, fue trasladado a la ciudad de Morelia para ponerlo a disposición del Ministerio Público Federal, que dio inicio a las investigaciones pertinentes. Con información de Sandra Sainz e imágenes de Diego Franco, informa Cuasar TV. Registra en la Procuraduría de Justicia de Michoacán, rezago en la resolución de más de 87 mil averiguaciones. Nosotros tenemos un rezago ahorita arriba de 37 mil averiguaciones, en lo que tenemos activas. Tenemos una cantidad mayor en cuanto a lo que se tiene suspendido y lo que ya se tiene por archivar, pero en cuanto a las suspendidas, tenemos una cantidad arriba de las 87 mil averiguaciones. El Procurador de Justicia de Michoacán, Jesús Montejano Ramírez, Procurador de Justicia de Michoacán, dijo que este rezago se debe principalmente a que la institución a su cargo registra un déficit superior al 50% en personal de todas sus áreas. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. El gobernador del estado de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, inauguró el Centro Preventivo Distrital de Los Reyes, en donde informó que Michoacán es el único estado del país que no tiene sobrepoblación penitenciaria, ya que cuenta con 6 mil internos en 24 reclusorios. El mandatario estatal señaló que lo más importante es prevenir el delito y que la persona que delinca sea castigada con la constitución en la mano, para permitir que el sistema penitenciario tenga las condiciones para una adecuada reinserción social. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El gobernador Leonel Godoy dejó en claro la razón por la que le envió una carta al presidente Felipe Calderón, pidiéndole que los secretarios de estado no vengan a Michoacán a hacer proselitismo. Pero si solo nos avisan de que van a venir señalando día, hora y lugar, pues no nos da ninguna oportunidad, porque pues obviamente nosotros, como ustedes lo atestiguan, pues recorremos el estado y no podemos cambiar reuniones que ya tenemos previstas. Además, señaló que hasta la fecha no se ha cumplido el convenio de obra de los últimos tres años de su gobierno. Con información de Karina Reigue, informa Cuasar TV. El movimiento de aspirantes rechazados inicia en comparo en las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el fin de que se les otorgue audiencia con el rector de la Universidad, Salvador Jara Guerrero. Su solicitud consiste en que se les otorgue alrededor de 500 matrículas en las licenciaturas de odontología, enfermería, nutrición, entre otras, para los jóvenes aspirantes que no se inscribieron en el proceso de admisión previsto por las autoridades escolares. Afirman los integrantes de la Comisión del Mar que el paro es por tiempo indefinido y esperan que a la brevedad posible se entable una mesa de diálogo con el rector de dicha institución. Con información de Sofía Rodríguez, informa Cuasar TV. Ante la sanción contra el PRD por más de 8 millones de pesos que tiene pendiente de resolver el Instituto Electoral de Michoacán, el gobernador, Leonel Godoy Rangel, defendió que los recursos privados fueron otorgados por militantes del partido. Como obligan los estatutos de todos los partidos a aportar cuotas para el sostenimiento de los partidos políticos, las finanzas del PRD son finanzas nacionales y ya le corresponde a ellos demostrar o no que estos recursos como otros que ingresan a las arcas del PRD por cuotas voluntarias de los militantes. Leonel Godoy confió en que se demuestra que no hay un acto ilegal por el cual castigar al partido y que se haga una evaluación por parte del PRD nacional. Para Cuasar TV, Karina Reigue. De momento no se multará al PRD por más de 8 millones de pesos por la comisión de presuntas infracciones a las reglas de financiamiento de los partidos políticos. Esto fue acordado durante la sesión ordinaria del Instituto Electoral de Michoacán. La falta que se le atribuye al Sol Azteca consiste en que durante la elección pasada reportó un financiamiento privado superior al público que lo prohíbe al Código Electoral Local debido a que no se procura equidad en los ingresos de recursos institucionales. La sanción fue aplazada por el IEM porque se encuentra pendiente la resolución de una impugna interpuesta por el PRD en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán correspondiente a la revisión de los informes que presentó el partido sobre origen, monto y destino de sus recursos para actividades ordinarias en el 2009. Con información de Karina Reigue, informa Cuasar TV. Fueron rechazadas las propuestas de los formatos que tendrán las actas y la documentación que se utilizarán durante la jornada electoral del 13 de noviembre para hacer efectivo el sufragio en sesión ordinaria por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. La propuesta fue rechazada debido a que se requerían de algunos cambios propuestos por los representantes de los partidos políticos, donde se planteó que fueran parecidas al modelo de las que se usaron en los comicios del 2007 para una contabilización clara y efectiva de las actas. Con información de Karina Reigue, informa Cuasar TV. Ante más de 700 integrantes de la Unión de Comerciantes Rogelio Guzmán, el precandidato Constantino Ortiz García dijo que el plan de gobierno que aspira a dirigir en esta localidad estará fincado en dos grandes ejes, el relanzamiento de la economía mediante la generación de empleos y la aplicación de políticas públicas basadas en la opinión de la gente. En el primero de los temas, explicó que se tendrá que buscar los mecanismos necesarios con una visión empresarial en la administración pública. a fin de poder incentivar a las empresas para que se establezcan en la localidad, generando las condiciones propicias para que todo el que quiera trabajar tenga derecho a un empleo digno y bien remunerado. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Michoacán requiere de un verdadero cambio y es necesario que las próximas elecciones se vote en fórmula para que el tricolor gane la gubernatura, la presidencia municipal y las diputaciones, aseguraron habitantes del Distrito 11. En reunión con morelianos de las colonias Obrera, Independencia y Lomas de Morelia, entre otras, Wilfrido Lázaro, precandidato a la presidencia municipal de Morelia, externó su preocupación por generar un proyecto en beneficio de las mujeres, los niños, los adultos mayores y los jóvenes, por lo que enriquecerá su plan de gobierno con las propuestas ciudadanas. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Con un contingente de al menos 400 enfermeras de todo el Estado, arrancó la Sexta Feria de la Salud, con la cual, mediante talleres y módulos informativos, se capacita a la ciudadanía y a los jóvenes de Morelia. Cuanto mal, pero bien la gubernatura, pero dice enfermería. Con las diferentes actividades que se prestan en esta Feria de la Salud, las personas podrán tener acceso a información referente a salud bucal, sexualidad, enfermedades de transmisión sexual, entre otras, además de vacunas como el tétano. Otro de los problemas fundamentales que se pretende disminuir con esta feria es la obesidad. Con información de Ramsés Segundo Informa, Cuasar TV. Las pequeñas y medianas empresas michoacanas serán beneficiadas con el programa estatal CIFinancia, otorgando créditos durante la 16ª Feria Regional del Financiamiento Morelia 2011, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones los días 25 y 26 de agosto. Este año hemos entregado al 30 de junio, sin sumar lo que vamos a entregar en esta feria, 3.772 financiamientos por 256.300.000 pesos. Es fundamental tener alianzas con el municipio, con la federación, con las instituciones financieras no bancarias, con la banca, y poder tener apoyos de manera conjunta para ayudar en la derrama económica a pymes del Estado, explicó Rafael Paz. Para Cuasar TV, Karina Reigue. Un promedio de 400 defunciones son las que se han reportado al Programa Fondo de Protección y Vida Campesina durante este 2011. Este programa apoya a las familias campesinas que han sufrido del deceso de un familiar y que no cuentan con los recursos para solventar esa pérdida. El apoyo que se entrega a cada una de estas familias es de 25.000 pesos, sin importar si la causa del fallecimiento haya sido de forma natural, provocada o accidental. Así informó la Secretaría de Desarrollo Rural, Patricia Flores Anguiano. Al respecto, señaló que los lugares donde más se reportaron casos durante este 2010 fueron en la zona del Bajío, y en el 2011 los reportes de estos casos han llegado en su mayoría del municipio de Cuitseo. Para este programa el gobierno destina un promedio de 10 millones de pesos cada año, con los cuales se apoya a todas estas familias. Con información de Ramse, segundo informa, Cuasar TV. Esto fue Cuasar TV, las noticias de Michoacán.